Me encanta pasar por las cosas de guagua porque algún día voy a tener nietos. Algún día, algún día. Para cambiarle el pañal tengo que usar toallitas húmedas. Son las más prácticas las toallitas húmedas. Uno las usa cada rato. Tenés que tener las toallitas húmedas en todas partes. Sí, en la guantera, en la cocina, en la cartera. En todas partes. De hecho, yo también la ocupo para todas estas para sacarme el maquillaje, imagínate. Un paquete en cada cartera. Claro, junto con los pañales. ¿Y puedo usar cualquiera? La hipoalergénica. ¡Qué buen invento eso de las toallas húmedas! Porque yo me acuerdo que usábamos el algodón con el agua. ¡Con el agua!